¡Qué pena me va a pensar en ti! 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 Hoy como el árbol que crece, pero que cuando le azota el viento se le caen todas las hojas de tanto y tanto como te quiero y ya no tengo en mi vida ningún momento de felicidad Desde que te amé, muñeca, ya no he vuelto a amar ¡Qué pena me va a pensar en ti! ¡Qué pena me va a pensar en ti! Que tú sabes que te quiero con locura pero tú no puedes ser para mí ¡Qué pena me va a pensar en ti! Tuve un sueño muy bonito, pero que nunca pude realizar Soñé que estabas conmigo y en un momento de felicidad Olvidé todas las cosas y a las personas que yo quería Por estar contigo, fiel o de noche y día ¡Qué pena me va a pensar en ti! ¡Qué pena me va a pensar en ti! Que tú sabes que te quiero con locura pero tú no puedes ser para mí ¡Qué pena me va a pensar en ti! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena!